Muy bien, ustedes ya saben en qué consiste esta parte del concurso, le empiezan a hacer preguntas a Jorge Damm. Jorge Damm va a dibujar el personaje y todo el mundo muy atento entonces a lo que va a hacer nuestro amigo Jorge. Bueno, le agradezco mucho a sus fantásticas palabras, don Javier, y ahora comenzamos. Entonces comenzamos con las palabras mágicas para este estupendo set con... Que se abra el telón. Va, apareció Roscapumpa. Como no lo hago nunca, se pica y quiere meterse en el programa. Bueno, ¿cómo te va chico? Hola, hola. Después de esta aparición extraterrestre de Roscapumpa, vamos a comenzar con el personaje. Advertimos que no pueden hacer preguntas ni decir nada hasta que no lo empiece yo. Ahora hagan preguntas nomás. Ahora sí. ¿Real? Sí. ¿No es contemporáneo? No. No es contemporáneo. O sea, sí. Claro. Exactamente. Ah, tiene razón. Señora, perdón, mil, pero tiene razón. ¿Siglo XVIII? A ver, siglo XVIII, no. No. Ahora le corresponde al señor, pregunta. ¿Hombre? Obvio. Sí. Parece, ¿no? ¿Europeo? Sí. ¿Español? No. No, señora, a usted le toca. ¿Siglo XIX? Sí. ¿Músico? No. ¿Pintor? No. ¿Señora? ¿Poeta? No. Ah, hasta ahí puede llegar la señora solamente, ya le contestaron tres veces no. Sí, que sea este aparatito que estoy haciendo, no sé si está parecido. Y a ver, el concursante entonces puede seguir preguntando. ¿Científico? Sí. ¿Siga preguntando, señor? Ya está prácticamente el personaje totalmente. Con este detalle, si no las paran, hasta en las películas salió. Silencio, por favor, en el estudio. Que se puede escuchar. No puede decir el nombre, señor. No puede decir el nombre. Lo único que no puede decir. Rápidamente, señor. ¿Tú en África? Sí. Lleva un cuarto, sí. Por favor, no soplen tan fuerte, por lo menos, porque se nota el soplido. ¿Creó o inventó la penicilina? No. ¡No! Hasta ahí nomás llegó, señor. Hasta ahí nomás llegó el señor con sus tres no. Bien. El personaje creo que está muy claro. Cada uno de los concursantes, el señor gana cuatro o mil pesos. Por cuatro sí que respondió Jorge Damm, la señora gana tres mil pesos por cada sí. El personaje está clarísimo y ustedes pueden enviar cartas a Lira 40, programa Un Millón para el Mejor, con la solución correcta del personaje que ha puesto Jorge Damm durante y esta semana. ¡Gracias! 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 Gracias.